muy buenas a pañeros y apañeras de los videojuegos estamos aquí en un nuevo unboxing y es que después de comprar o al mismo tiempo comprar mi tarjeta gráfica necesitaba cambiar mi fuente de alimentación y la elegida ha sido una urano vx 650 de la marca nox que creo que me va a ir suficientemente bien para lo que yo la quiero aquí podemos ver las conexiones que trae yo necesito creo que es una pc y 6 más 2 así que vamos a abrirla y vamos a ver lo que nos trae vamos a ver cómo viene envuelta un poco especificaciones que tienen aquí en esta parte trasera y vamos viéndola muy bien pues como aquí veis es de la marca urano 650 vatios la marca urano tiene no está será de la gama media o así de de la marca tiene pepinos muy muy potentes pero vamos creo que está hecha de unos buenos materiales resistentes por eso me he decantado por esta marca de confianza vamos a ver que la caja está un poco dura se abre lateralmente y aquí tenemos un cable de alimentación para la torre los tornillos para anclar la fuente de alimentación y aquí en esta marabunta de cables y dentro de esta bolsita estará la fuente de alimentación que vamos a ver si la logramos abrir a ver así es así ya veis la falta de alimentación no tiene mucho que enseñar pero bueno aquí la veis es muy bonito el negro mate este logotipo urano 650 y con todos los conectores fíjate que maraña de cables viene con cable muy largo por las nuevas cajas o torres que son muy grandes entonces muchas veces de la fuente de alimentación a los componentes hace falta bastantes metros de cable y nada esto ha sido todo este unboxing no trae ni librito ni trae nada de nada de que para instalar una fuente de alimentación tampoco hace falta mucho la verdad pero bueno grabaré probablemente grave como las instale los dos componentes y será divertido me veréis sudar ya que yo no tengo mucho conocimiento del tema de informática así que lo iré haciendo entre tutorial tutorial y sustituir cables por otros o algo así y veremos el resultado espero que todo salga bien pues nada os dejo con esta preciosidad un saludo y hasta la próxima bye